Así es, esta actividad ya la hicimos hace un par de años, el año pasado por cuestiones de tiempo no pudimos y bueno, este año queremos retomarla. Vamos a estar ahí en la costanera, en la zona cerca de la oficina de turismo ahí también cerca de la plaza de las colectividades, con los telescopios para realizar observaciones de la Luna y de Júpiter, que es lo único que se puede ver desde la ciudad y también vamos a estar a partir de las 20 con el planetario móvil. Para el planetario tiene que estar el tiempo calmo, o sea, no tiene que haber viento, si hay viento no lo podemos armar y para hacer las observaciones astronómicas tiene que estar despejado, o sea, si está nublado o inestable con amenaza de lluvia vamos a suspender. Bueno, así que vamos a estar a partir de las 20 horas con el planetario y de las 21 con las observaciones astronómicas hasta las 23 o bueno, veremos hasta qué hora. ¿Qué es lo que ofrece el planetario? Bueno, el planetario es un domo inflable donde se proyecta una simulación del cielo, ¿no es cierto? En un entorno que se llama inmersivo, es decir que uno está dentro o rodeado por las imágenes no solamente imágenes de cuerpos celestes, del universo, sino también se pasan documentales, también todo en un entorno envolvente o sea, uno está dentro, por ejemplo aparece un tiranosaurio rex y parece que te va a comer porque está ahí o sea, está todo en un entorno envolvente el planetario tiene capacidad para 30 personas las funciones duran una hora aproximadamente y la entrada al planetario tiene un costo de 20 pesos las observaciones no, las observaciones son libres que se sientan disponibles y la entrada al planetario como Universidad del Norte está ahí o sea, está todo el claro el planetario, es decir, el Anakin el ese tono era general Jerusalén se clara donde se sienta o sea, el Alexandre general está ahí y cuando se sienta el ok como